Esta isla en Tua Baja, Puerto Rico, quedó derivada a un destino aterrador. Se dice que durante la noche, las almas que quedaron aquí atrapadas, salen para poder escapar de este infierno donde se encuentran. Personas que una vez fueron enfermas con lepra, terminaron aisladas con el desprecio de la población, y aquí vivieron sus últimos días para convertirse en energías que están en la búsqueda de venganza por los maltratados. Tirados al olvido, entre las penumbras, se levantan para someter a todo aquel que se atreva a pisar sus tierras, y es ahí donde te llevarán a la locura infinita. Entre las ruinas se pasea el espíritu de una monja que maltrató tanto a los enfermos, que hoy su alma oscura anda vagando y quiere seguir torturando a todo aquel que se le cruce de frente. El espíritu de un bebé que se la pasa llorando en una de las ruinas, el cual te hará perder la cordura mental. Las sombras negras que se vacían en los techos de las ruinas del Leprocomio harán que quieras salir corriendo de esta isla infernal. Pero fueron los rituales de los satánicos los que revolcaron estos espíritus, llevándolos por un vórtice de alta oscuridad para llenarlos de maldad, para que tengan sed de vengarse por lo que una vez vivieron. Esta es Isla de Cabras en Puerto Rico, o mejor conocida como La Isla de la Muerte. Y esta noche entraré a este vórtice para documentar la actividad paranormal. Estoy tratando de empezar la investigación. La grabadora no quiere funcionar. El Ghostbox Le estoy cambiando las baterías. Baterías nuevas. Y por alguna fricking razón no quiere funcionar. Nada, nada, nada. Por lo menos algo que funciona. Es frustrante. Estoy tratando de empezar la investigación, no puedo. Ven para acá. Aquí tengo una cámara corriendo. Esta cámara está grabando hacia... hacia ese hoyo ahí. Muchas personas alegan haber escuchado un bebé ahí. Han visto y supuestamente una mujer han escuchado varios de los pescadores aquí, según varias experiencias que han tenido. Dejé una cámara corriendo dentro de este edificio. En este edificio es donde más actividad paranormal ocurre. En este lugar, en la parte de arriba, han visto un hombre que corre y brinca hacia el agua. Dicen que es como una manta negra. Y adentro han visto apariciones de personas. Bueno, no personas, sino apariciones fantasmales. En mi mano me encuentro con un K2 Meter y una GoPro grabándolo en todo momento. La GoPro, como ven, está prendida. No interfiere. Si hay alguien aquí, por favor, ¿podría prender las luces de lo que tengo en la mano? Si estás aquí, ¿podrías acercarte, por favor? Hola. Mi nombre es Bruce. Anteriormente había venido aquí. Y con todo el respeto, vengo a preguntar si hay alguien aquí. Y si podría prender estas luces, por favor. Es frustrante porque tengo baterías nuevas. La grabadora digital no quiere prender. No quiere prender el Ghost Box. De camino para acá me dio un ataque de ansiedad. Me quedé sin respiración. Todavía tengo ansiedad. No sé por qué. Y en este lugar lo había investigado anteriormente. Vamos a dejar corriendo esa cámara ahí. Esa cámara está corriendo. Vamos afuera. La vez pasada en este lugar tuve varias experiencias con el K2 Meter que sigo aprendiendo. Alegadamente aquí han visto la aparición de una monja. Dicen que es el espíritu de una monja que hay aquí. Pues esto era un leprocomio. Y aquí cuidaban leprosos en sus últimos días. Y eran monjas quienes los cuidaban. Hola, si hay alguien aquí ¿podría prender las luces, por favor? Por favor, si eres la monja que cuidaba a los pacientes aquí ¿podrías prender las luces? ¿Tú cuidabas a los leprosos que estaban aquí? Si los cuidabas, por favor, prende las luces que se encuentran aquí. Tengo suerte más para acá. Hola, ¿hay alguien aquí conmigo? Por favor, ¿se podría acercar? Eres la monja que muchos ven aquí. Hola, si estás aquí, por favor, prende las luces de nuevo. Eres la monja que sale aquí que muchas personas ven. Prendelas y es que sí. Prendelas que no eres la monja. ¿Eres una mujer? ¿Eres un hombre? ¿Eres un niño? ¿Una niña? ¿Tú hiciste algún tipo de ruido ahora? ¿Eres una niña? Si eres una niña, por favor, prende las luces. Tienes de 5 a 10 años, de 10 a 15. Ok, vamos a empezar de nuevo. Tienes 4 años, 5 años, 6, 5. Si tienes 5, por favor, prende las luces. Aquí está mejor. Tus padres están aquí también. ¿Te da miedo entrar a ese edificio? Niña, ¿sigues aquí conmigo? ¿Aquí? ¿Mejor? ¿Debo de tener miedo? Muévete conmigo, prende las luces, camina conmigo, por favor. Prendelas de nuevo, por favor. ¿Qué? Ven, acércate, camina conmigo. Perfecto. Camina conmigo, ¿aquí está bien? Niña, ¿tú estás sola aquí? Se prendieron todas las luces, todas, todas las luces. No hay nadie más en esta área, niña. Niña, ¿acaso tú eres la responsable de que mi grabadora no prenda? ¿Te estabas alimentando de esa energía? ¿Qué? ¿Eres alguien más? Si eres alguien más, prende las luces, por favor. ¿Eres la niña? ¿Eres una niña o eres algo transformado en una niña? ¿Eres algo maligno? ¿Debo de tener miedo? Ok, no sé ni qué decir. Murieron muchos, muchos leprosos en esta área. ¿Sí o no? Sí. ¡Wow! ¿Los tiraban vivos al agua? ¿O muertos? ¿Tú causaste que me diera ansiedad a mí cuando vine aquí? ¿Por qué? ¿No quieres que venga aquí? ¿Tienes miedo de que yo le enseñe al mundo que tú estás aquí? ¿O quieres que todo el mundo se entere? ¿Tú vives dentro de este edificio que está aquí? ¿Tú vives dentro de esas ruinas? ¿Vas a seguirme por todo esto? ¿Le tienes miedo a San Miguel? ¿No le tienes miedo? Ok, esto está fuerte, ¿sabes? ¿Eres tú jugando trucos con la cámara? Dijo que sí. ¿Qué? ¿Quieres que nos vayamos de aquí? ¿O quieres que yo me quede aquí? Hay cosas que están sucediendo con el K2 Meter que se supone que no sé ni cómo explicarlo. Se sigue prendiendo. Es increíble. ¿Estás en el primer edificio o en el segundo vives? Primero prende las luces. Segundo prende las luces. Primero esas ruinas de allá ahí vives. Y en estas de acá vives también. ¿Esta es tu isla? ¿No es tu isla? ¿Conoces a la monja? ¿Sabes quién es la monja? ¿Le tienes miedo a la monja? ¿No? ¿No le tienes miedo? Está contestando. Está contestando. ¿De dónde eres? ¿De España? ¿Eres de España? ¿O de la oscuridad? ¿De Puerto Rico? Estoy confundido porque no sé. ¿Eres de Puerto Rico? Si eres de Puerto Rico prende las luces por favor. eres humano. Si eres humano prende las luces. Eres un demonio prende las luces. Eres humano. Ok. ¿Quieres que me vaya de esta área? ¿O quieres que me quede? Prende las luces si quieres que me quede. Prende todas las luces por favor todas. Por favor todas las luces. ¿No lo quieres hacer? Vamos sígueme me vas a seguir prende las luces. Si me vas a seguir prende las luces por favor. Prende las luces. Por favor el K2 meter en estos momentos no está prendiendo pero estaba contestando preguntas interesantes estaba bien comunicativo la energía que estaba conmigo aquí no hay ningún tendido eléctrico nada y esto se estaba prendiendo en esta área no hay ningún tendido eléctrico el K2 meter se sigue prendiendo no sé por qué si estás aquí por favor prende las luces de nuevo déjame saber que estás aquí por favor ya no se quieren prender quédate estás aquí prender las por favor prende prende las luces por favor si estás aquí ¿sigues aquí? aquí vamos adentro oh quiero ir allá vamos allá vamos a ir a la otra yo juro que yo había visto a alguien si pero yo juro que había visto a alguien subiendo para acá miraba ahí exactamente yo no sé para qué usaban este edificio aquí pero aquí personas han tenido experiencias también básicamente en toda la isla hola si estás aquí ¿podrías prender las luces? ¿sigues aquí conmigo? hola si estás aquí por favor prende las luces ¿sigues aquí conmigo? wow ¿tú escuchaste eso? como una persona tosiendo ¿se está aprendiendo esto? yo te juro escuché como una persona tosiendo ¿ese eres tú? ¿estás enfermo? ¿estás enfermo? ¿tienes lepra? ¿no tienes lepra? ¿te trajeron aquí injustamente? tuberculosis tu familia te trajo y te dejaron solo ¿te dejaron solo aquí? ¿nunca más volviste a ver a tu familia? ¿son de palo seco ellos? ¿san Juan? ¿son de San Juan? si son de San Juan por favor prende las luces ¿qué parte de San Juan? ¿el viejo San Juan? ¿frente a la bahía? ¿ahí vivía tu familia o vive tu familia? ¿no? ¿tú trabajabas en los barcos? ¿te dejaron aquí por cuarentena? ¿no quieres estar aquí? hay personas con lepra ¿no hay personas con lepra? no hay personas con lepra ¿te puedo preguntar algo? por favor contéstame si te puedo preguntar algo ok es verdad que aquí tiraban al mar personas vivas para que se los comieran los tiburones si prende las luces ¿no? ¿si? si es cierto prende las luces por favor ¿no es cierto? no es cierto ya tú me conoces a mí no sabes quién soy hay otras personas contigo aquí hay otros espíritus contigo ¿sí o no? ¿sí que es aquí? te llama José Manuel Ricardo ninguno de esos nombres ¿eres un hombre? ¿una niña? ¿un hombre? si eres un hombre prende las luces por favor si eres una niña prende las luces ¿te sientes sola aquí? si extiendo mi mano ¿me la puedes tocar? ¿sí o no? ¿sí? prende las luces voy a poner mi mano aquí al frente ¿podrías alar mi mano? hálala por favor ok jala esta ¿podrías jalarla por favor? se siente raro como que hay algo aquí sigues aquí prende las luces por favor ¿sí que es una niña? ¿sigues aquí? si sigues aquí prende las luces por favor niña niña ¿te gustaría que esto que esté al frente mío te grabara te tome una foto puedes salir ahí ¿podrías aparecerte? si puedes hacerlo prende las luces si no puedes hacerlo prende las luces ¿puedes hacerlo? aquí a mi lado ¿te puedes aparecer aquí? haz algo además de perder las luces que yo pueda saber que estás aquí ¡sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!